Estuvimos con Mulato, como se hace llamar el director de Delirio, Salsa Circo Orquesta, quien lanza una invitación para que Colombia y el mundo conozcan toda la idiosincrasia del Valle del Cauca. Bueno, primero gracias por la invitación. Lo que viene ahora para el Mulato y su suelo latino es defender el título en Atalanta en la primera semana de diciembre y después de esto preparar el gran show para abrir el Salsódromo, que sin lugar a dudas se ha convertido en el espectáculo más importante para todo el maravilloso de Salsa en Cali y en Colombia. Bueno, el público que va a asistir a la Feria de Cali se va a encontrar con el Salsódromo, que va a ser un gran show que tiene que ver con todo eso que nos identifica en Cali, la alegría, el civismo, la alegría en los parques, las verbenas. Todo esto va a estar demostrado en los diferentes cuadros que tenemos preparados, mil bailarines para toda esta cantidad de gente que va a ir al Salsódromo de Cali este año. ¡Calip utilizar! ¡Calipizar! 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 ¡Aleluya!